Bueno, buenos días por estar aquí, gracias. Andamos al inicio del segundo día de las jornadas con Jaime Pérez Vera, licenciado del programa de licenciatura en lengua y territorio hispánica, la Convención de Literatura de la Universidad de Chile, quien actualmente se encuentra cursando el programa de magíster en literatura en esta institución. Hoy nos presenta la ponencia Problemáticas en torno al drama histórico de William Shakespeare, una tentativa natal en el sitio dramático. Ahora, seguimos y escuchamos atentamente. Bien, como me presentaron, mi ponencia tiene el nombre Problemáticas en torno al drama histórico de William Shakespeare, una tentativa de análisis dramático. Esta ponencia tiene como objetivo realizar las complejidades que implica el estudio del drama histórico desde la perspectiva de la teoría de los géneros literarios, para luego centrar la discusión en el ámbito específico de los estudios del drama. Presentaré los disensos de la crítica literaria en torno al drama histórico, demostrando la insuficiencia de los tres criterios más utilizados para individualizarlo como género, enfatizando que las falencias de estos argumentos se encuentran en la poca observación de los constituyentes del mundo dramático. La publicación del primer folio de 1623, con 33 obras de William Shakespeare, clasificadas en Comedies, Histories and Tragedies, corresponde al primer intento de seleccionar y clasificar el corpus del autor en categorías dramáticas que permitieran diferenciarlas en su lectura y posterior representación. Con ello, el drama histórico recibe una articulación y un estatuto como género diferenciado de la tragedia, con la cual comparten múltiples similitudes. Durante muchos siglos, la crítica literaria ha intentado abordar los dramas históricos atendiendo fundamentalmente a tres criterios. En primer lugar, los aspectos temáticos. En segundo término, los aspectos formales. Y finalmente, los aspectos ideológicos que corresponden al vínculo de las obras con su contexto. Tomando en cuenta estos criterios, se ha discutido lo que se entiende por History Plane, y cómo debe ser pensada la tipología de estas obras en el corpus de Shakespeare, tomando en cuenta que los tres géneros, tragedia, comedia y drama histórico, convivieron en la escena isabelina y jacobiana con igual grado de importancia e impacto de la audiencia. Sobre el criterio temático, tal vez es el lugar donde más han recurrido los críticos para dar cabida a una teorización sobre drama histórico, resolviendo rápidamente que el sustrato de estas obras es la historia inglesa. El origen de este género se encuentra en King John, de John Bale, de 1536, basado en la propia historia nacional, lo que supone la necesidad de obtener fuentes históricas susceptibles de ser dramatizadas, siendo las crónicas de Hollingshead, de 1577, la principal fuente para la creación de dramas históricos. Sin embargo, la definición del sustrato, es decir, la historia inglesa, no resuelve el problema, puesto que aún quedan interrogantes que resolver. Preguntas como, ¿qué diferencia del drama histórico de la tragedia? ¿Qué es un hecho histórico y cuál es la línea que lo divide de la ficción? En este punto, algunos autores sugieren la reflexión sobre la diferencia entre history and story. Estos problemas complejizan la definición simplista que tiende a mirar al drama histórico como la teatral representación de un hecho, que refiere exclusivamente a la historia inglesa. La restricción del sustrato del drama histórico como algo particularmente inglés también es discutible. Incluso Haywood, en uno de sus manuscritos, consigna la concepción de la historia como un modo de construcción dramática, por lo que el drama histórico es una dramática representación del pasado, ya sea nativo o foráneo. Con este punto, la definición del género a partir de su sustrato parece insuficiente, y por lo tanto debiese ampliarse. Tanto así, que Paulina Ques incluye la historia medieval, la historia antigua de Roma, el Israel bíblico, el siglo XVI en Turquía, etc. Un caso problemático es el de E.M. Tilliard, quien en su texto Shakespeare's History Place, de 1944, adscribe a la corriente temática más tradicional que piensa los dramas históricos exclusivamente como English History Place. Por este motivo, el autor plantea que este género del drama posee un background conformado por las concepciones del cosmos, la historia de Inglaterra, y también la literatura y el drama ingleses. En su estudio, aborda exhaustivamente estos contenidos que enriquecen los dramas, por lo que es un real aporte en cuanto a la relación de las obras con su contexto. El problema es que está entendiendo drama histórico como obras con sustrato inglés, por lo que dentro de su análisis incluye la tragedia Macbeth. En segundo término, sobre los aspectos formales del drama histórico, no hay una caracterización bien delimitada de su estructura. Algunos autores plantean que una característica del drama histórico es su falta de estructuración formal, mientras que otros asumen que poseería una peculiar estructura, pero que aún esta no ha sido estudiada con la actitud. Una postura interesante al respecto es la de César Oliva y Torres Monreal en Historia Básica del Arte Escénico, quienes caracterizan la estructura del género a partir de una mayor rigidez compositiva que la tragedia y que la comedia. Ellos plantean que el autor no puede mostrar una fantasía expositiva porque no puede alejarse de sus fuentes. Los aspectos formales revistan de una complejidad particular porque no existe una oposición absoluta entre drama histórico, tragedia y comedia, considerando las estructuras dramáticas y teatrales en Shakespeare precisamente el hecho básico de que la conciencia autorial dé la contaminación genérica. Así, algunos autores precisan que el drama histórico es trágico, cómico, tragicómico, romántico y farcesco. Es decir, que toma una serie de técnicas dramáticas que están al servicio de la representación de la historia. Por este motivo, el criterio formal se presenta como más ambiguo e insuficiente que el anterior. En tercer lugar, sobre los aspectos ideológicos, o como prefiero denominarlo, la vinculación de las obras con su contexto, algunos autores consideran el impacto del drama histórico en los espectadores, en tanto que para este género en particular se esperarían dos situaciones. En un comienzo, habría una invitación explícita a mirar a través de la historia y luego, al final, no quedaría una pregunta por el qué pasó después, por qué la historia ya ha acontecido. En relación a ello, Margot Heinemann plantea el drama histórico como otra forma de drama político, constituido por la tradición dramática popular más la nueva politique humanista y sus historias y argumentos que pretendía apoyar la monarquía al darle otra mirada. Esto a raíz de una idea central. El pasado da lecciones políticas sobre el presente. Con el drama histórico, la audiencia pondera y juzga la acción, desmitificando, solucionando y dando alternativas a problemas políticos de larga solución, cuyo efecto final es el refuerzo de la condición senidivina de los reyes y la reafirmación del orden social, hecho que puede ser puesto en duda a partir de la lectura de Ricardo III, por ejemplo. El drama histórico realiza los efectos de los eventos históricos centrados en las acciones y elecciones humanas, con el fin de influenciar a la audiencia a una actitud moral. Sin embargo, es muy difícil establecer el efecto que las obras suscitan en la audiencia en términos de determinar un solo y único sentimiento provocado en los espectadores que sea diferente para cada tipo de representación dramática. En conjunto con ello, este criterio considera una cantidad de efectos a nivel ideológico que también puede ser válido para la representación trágica. Nuevamente, nos encontramos en la ambigüedad tragedia versus drama histórico. Ahora bien, la revisión breve y su cinta que he realizado de las posturas teóricas del género demuestra la falta de consensos y la amplitud terminológica y de criterios utilizada por los diferentes investigadores, lo que dificulta el estudio de las obras. Sobre el criterio temático, adoptar lo inglés como sustrato exclusivo lleva a restringir el número de obras que podríamos considerar históricas y también a incluir cualquier otra que tuviese algo de inglés, pero que pudiera ser tragedia o comedia, por ejemplo, Las alegres comadras de Windsor. En cuanto a los aspectos formales, los dramas históricos comparten las complejidades y mixturas genéricas de todas las obras de Shakespeare, por lo que este criterio nos lleva a un terreno aún más confuso y amplio. Mientras que en tantos aspectos ideológicos surgen preguntas acerca de, por ejemplo, que era considerado historia en la época isabelina y por tanto susceptible de ser dramatizado en una obra que se plantea la constitutiva de un sustrato real, así como también cuál es la función política de este tipo de dramas a diferencia de la tragedia, por ejemplo. Dado lo anterior, sostengo que la discusión bibliográfica anterior y la revisión de los tres criterios no da cuenta de las peculiaridades dramáticas de las obras. Por ello, considero que es necesario instalar la discusión en la teoría del drama, particularmente en la acción dramática como eje constitutivo de significado, tanto en su naturaleza como en el tratamiento y estructuración. Para Manfred Pfister, acción dramática debe entenderse como una acción intencional que define el paso de una situación dramática a otra, elección que implica tres dimensiones, una dimensión humana, otra temporal y la dimensión del espacio. Esta definición se vincula con la idea expuesta por Juan Villegas para que la acción dramática es un esquema dinámico organizador del drama bajo el cual adquieren sentido las diversas situaciones que se dan en el mundo propio del drama. Ambas definiciones permiten establecer que la acción dramática es una ordenación del mundo dramático que posee una estructura que le da sentido a todas las situaciones presentes en una obra. Con ello, es posible pensar que el foco que diferencia al drama histórico de la tragedia y la comedia está precisamente en esta particular disposición de la acción. Por un lado, la estructuración de las acciones en la tragedia requiere de una ley de causalidad en términos de Willy Seifer que permita el despliegue del proceso de degradación del personaje trágico y que incluye instancias tanto temáticas como estructurales como el hierro, la fatalidad o la culpa. Es decir, una estructura que sea capaz de contener los mecanismos propios de lo trágico y la tragedia en tanto género. Por otra parte, considero que el drama histórico requiere de una estructura diferente, lo suficientemente rígida para que se ciña a los hechos históricos dependiendo a la fuente del que se tomen, pero también lo suficientemente flexible para adoptar elementos ficcionales que completen la historia, por ejemplo, en los diálogos, considerando que siempre un drama histórico es una versión dramatizada de un hecho histórico. A partir de ello, un drama histórico podría contener elementos trágicos, cómicos y farcescos, pero la estructuración de la acción continuaría representando tanto al marco histórico al que se refiere como al drama mismo en tanto género. En segundo término, considero que también hay que revisar la naturaleza de la acción dramática, es decir, si las acciones presentes en la obra tienen un estatuto ontológico que entre en el marco de las acciones de la tragedia o no. Por ello, hay que tomar en consideración que no siempre la conquista de un reino, la traición o el asesinato son acciones trágicas, sino que más bien estas acciones deben ir acompañadas o implicar una reflexión sobre el ser y el actor humanos, y de este modo estaríamos en presencia de una tragedia. En este sentido, la naturaleza de la acción dramática del drama histórico no tendría lo que teóricos de la tragedia sexperiana como A.C. Bradley denominan como alta dignidad de la acción. Si bien son ejecutados por personajes nobles como reyes o condes, son acciones que dicen relación con un hecho histórico y existen en virtud de su dramatización, pero no de cuestionar el actuar y la existencia humanas. Esto no quiere decir que algún hecho histórico no pudiera tener algún elemento trágico o bien otro cómico, pero no necesariamente su dramatización sería una tragedia o una comedia. Nuevamente, tendríamos que estudiar la acción dramática para determinarlo. Por ejemplo, Ricardo III, un drama histórico, contiene elementos como la traición, la muerte o el regicidio, algunos momentos cómicos como los presentes a través de los clowns, otros que podrían ser denominados como trágicos, pero estructuralmente no podría decirse que es una tragedia. En conclusión, es posible entender este género como una variante genérica histórica del drama que tiene origen en el Renacimiento. Esta forma genérica encuentra en la Inglaterra Isabelina y Jacobiana una particular forma de realización que lo sitúa en el mismo nivel de importancia que la tragedia y la comedia. En el caso particular de Shakespeare, a pesar de que la tripartición genérica de sus obras dramáticas es realizada posterior a su muerte, es posible observar criterios de composición temáticos y de estructuración dramática que permiten establecer justamente la división de sus obras en tres tipos, tragedias, comedias y dramas históricos. División que le otorga al drama histórico un sitial de género independiente de la tragedia. El drama histórico, así, está vinculado a una serie de prácticas propias del Renacimiento en cuanto al tratamiento de la historia. Presentó un espacio aventajado para el tratamiento de la historia tanto por las representaciones teatrales en sí como por la cantidad de espectadores que existían a ella. Por lo anterior, considero que el drama histórico hay que entenderlo como un intento consciente de dramatizar el pasado, ya sea inglés o extranjero, pasado lejano o cercano, de lo que se desprende que siempre el argumento de este tipo de obra será un suceso histórico real, a diferencia, por ejemplo, de los argumentos de King Lear o de Romoy y Julieta, cuyas fuentes son literarias. Ahora bien, como es propio del Renacimiento en general y de la hora de Shakespeare en particular, la contaminación de los géneros es evidente y consciente. Así, los dramas históricos pueden teñirse de elementos trágicos, como la caída de los personajes tras un hierro y viceversa. Observarse su trato histórico de las tragedias es tácito que en ambos géneros están cruzados por elementos de la comicidad, por lo que justamente planteo que es la acción dramática, tanto en su estructura como en su naturaleza, el aspecto central que otorgará herramientas para el análisis dramático de estas obras. Gracias. Gracias.